La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias y también en el teléfono. Programa de clasificación E, entretenimiento, apto para todo público. FB Radio, cintocinco punto siete, bajo la dirección del CTO, y con la conducción del Fito, el Chipi, el Artur y la Cris, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. Bienvenidos. Perdió el invicto Daniel Acosta. Perdió el invicto con Independiente. Se le acabó la racha Daniel Acosta. Primera vez que retorno con una derrota, dijo Daniel Acosta. ¿Qué pasa que el fin de semana el hombre estuvo? Ahí también perdió el invicto, señor Baird. Claro. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. Cause I tried, and I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can't get no, I can't get no. When I'm driving in my car. When I'm mad comes on the radio. Give me that, bobo. Give me that, bobo. That's unused to information. Supposed to find my imagination. I can't get no. No, no, no. 18 horas con 4 minutos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos. Parece broma en este último día del mes de mayo. Se terminó mayo. Se terminó el invicto también. Qué barbaridad, señora Acosta. Oiga, perdió Argentina. Chao, Argentina. Chao. Si mañana juega Ecuador, ya Nigeria espera sea a Ecuador o a Corea, ¿no? A Corea del Sur. A Corea del Sur, exactamente. Vamos a ver qué pasa mañana. Lo que sí, se terminó ya el partido. Vea, estadio lleno y Argentina no pudo. Chao, el local. La pelota paga. ¿Cómo es que decía el Daniel? La pelota cobra. Eso, la pelota cobra. Paga, digo yo. La pelota cobra. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que se viene. Porque el viernes, vea, esta semana se van a dar resultados todos favorables, verás. Acordarás, señora Acosta. Mañana ganamos. Para Liga. Mañana gana, mañana gana Ecuador, no sé, difícil. Difícil. No, 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 no lo podría asegurar, pero vea, es un mundial y es complicado. El viernes la liga, vea, así a cuál es, a cuál es que nos, con cuál nos toca. Libertad. Hablando como Daniel Acosta, ¿con cuál nos toca? Libertad. Libertad. Así nomás, vea. Vaya usted. Solo así. Claro, la liga va a ganar el viernes. Ya, y el AUCAS, el AUCAS, ya saben lo que va a pasar contra el IDB. Así nomás. ¿Cómo le va, Cris? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Pito, hola, Chipi, hola, Artur, y por supuesto, todos nuestros amigos oyentes. Muy buenas tardes. Para mí, un gusto el poder ya conversar con ustedes, el estar aquí ya en Parece Broma. Un programa más mitad de semana. Listo, se viene para mañana el partido que tanto estamos esperando, Ecuador versus Corea del Sur. Esperamos que sea positivo para Ecuador, por supuesto. En caso de ser positivo, nos enfrentaríamos a Nigeria. Tenemos que tomar en cuenta que ya están clasificados para cuartos de final Israel, Brasil, Estados Unidos, Italia. Italia que venció el día de hoy a Inglaterra por dos tantos a uno, por cierto. Y Nigeria. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Y el día viernes tenemos el partido más esperado por todos los chicos. El de Liga Deportivo Universitario. Vuelve el público, ¿no? Vuelve el público. Yo creo que es el más esperado justo por eso, porque vuelve el público ya a su casa. Hay una súper promo para todos los tarjetas vientes. Así que hay que aprovechar todo ese tipo de cosas. ¿Cómo le va, Chip? Y muy buenas tardes. Hola, Cris. Buenas tardes. Saludos cordiales para ti. Un abrazo para Fito. A todos los compañeros de audiencia de FB Radio. Qué gusto enorme estar con ustedes en la señal de 105.7 FM. Mucho para compartir en materia futbolística. Hoy el Sevilla, el más ganador, el más monarca de la UEFA Europa League, volvió a conseguir el título. Se coronó otra vez al superar a la Roma. Vi el partido con Marcos Párraga, hincha de la Roma, confeso, y Bayron Galarza. Que me apostó a favor de la Roma y yo le fui al Sevilla. Le he ganado la apuesta, Marcos Párraga. ¿Qué apostó? Al dragón chino, a Bayron Galarza, le he ganado la apuesta. Le he ganado la apuesta, he superado a Bayron Galarza. Apostamos un shawarma de cafetería de Siria, el mismo que me serví hoy. Así que tengo la posibilidad de otro shawarma. Ganó el Sevilla y se coronó por séptima ocasión campeón de la UEFA Europa League. Es el rey de la Europa League, el Sevilla. Como lo que es el Real Madrid a la Champions, es del Sevilla a la Europa League. Como dice Miguel Simón, el Madrid es el mejor amigo de la Champions del Sevilla. En cambio, es el mejor amigo de la UEFA Europa League. Así que la Roma no pudo ante el Sevilla, pese a que... Me dolió que Dival esté llorando. Tuvo un gran partido, Pablo Dival le marcó el gol. Se puso en ventaja la Roma en el primer tiempo, empató el Sevilla en el segundo. Pero luego, al estilo de Mauriño, se volcó hacia el poste, a colgarse del poste. Sí, a llorar. A lo Mauriño, a lo Mauriño. A lo, a lo, ¿cómo es? A lo... A colgarse del poste. ¿Cómo es el del Barcelona? A lo busto. A lo busto. Se colgó del poste, se colgó del poste y el Sevilla dale y dale, ataca y ataca, no encontró la oportunidad en los alargues hasta que se fueron a los penales. Y una bonita coincidencia, el penal que define la tanda es cobrado por Gonzalo Montiel, el mismo jugador que decretó el penal decisivo en la tanda de Argentina ante Francia en la Copa del Mundo del 2022. Así que mire, usted ganó el Sevilla, se coronó campeón de la UEFA Europa League. Hoy estuvimos en Pomazqui, respirando aire puro, aire de triunfo, aire de victoria, con Liga Deportiva Universitaria que le ganó a Independiente del Valle en el último compromiso. Bueno, se prepara Liga para afianzar ese buen momento ante Libertad de Loja, porque de nada va a servir haberle ido a ganar el Independiente de la forma en la que se le ganó si no se puede con el Libertad. En serio, Liga suele complicarse de local. Liga es uno de los mejores visitantes del año. Pero de local, vea. No, no, viene con un... A sufrir. Esta vez no va a pasar eso, chico. Empate con Aucas, derrota con Barcelona. Las estadísticas lo dicen. Empate con Delfín. Las estadísticas lo dicen. De local, la verdad, Liga ha puesto a sufrir a sus hinchas, así que ojalá que pueda ratificar ese buen momento. Que corte esa mala racha. Partido para que vayan no menos de 15 mil personas. El rival no es el más atractivo, pero hay gancho para los liguistas super hinchas, beneficio para los dueños de suite, beneficio. En fin, tienen la gran posibilidad de acudir al escenario deportivo este próximo día viernes, transmisión de FB Radio 105.7 FM. Eso en materia futbolística. Hoy también fue muy sonada, muy hablada la noticia del fallecimiento de Marcos Hidalgo. Sí, nos unimos al dolor de su familia. Nos unimos al dolor de su familia, efectivamente, nuestra nota de pesar por el fallecimiento de Marcos Hidalgo. Esta mañana, gran parte de la programación de FB Deportes, se habló respecto al tema. Fernando Beir, vivió durante mucho tiempo con Marcos Hidalgo, muchas anécdotas, muchos momentos de transmisiones, de alegría, de otras cosas más, y pues bueno, Fernando nos contó anécdotas muy agradables, sin recordarlo con tristeza, más bien con alegría, como fue Marcos Hidalgo siempre. Es como se debe recordar a las personas, siempre la parte linda, lo que hemos vivido con esa persona, las cosas que nos ha dejado, y siempre en positivo. Exactamente, siempre recordándolo positivamente con el carisma que lo caracterizaba. ¿Cuántas frases de Marcos Hidalgo? Vean, muchos crecimos viendo, yo crecí escuchando a referentes del periodismo deportivo como Pancho Moreno, por ejemplo. Claro. Yo no puedo decir que fui muy oyente de Carlos Efraín Machado, porque no fui, yo ya fui de otra época, pero sí lo escuchaba Pancho Moreno. Yo recuerdo claramente Copa con Marcos Hidalgo, claramente. Lo escuchaba Pancho Moreno, y crecí también escuchando a Fernando Beir y a Óscar Portilla. Pancho Moreno, su hijo Alfonso Lazo, Óscar Portilla y Fernando Beir, eran los referentes a los que escuchaba. Y pues bueno, de ninguna manera podemos dejarlo fuera a un referente como Marcos Hidalgo, a quien lo veíamos en Copa todas las noches. Copa era un programón, el Copa de domingo era espectacular. ¿Sabe qué? Yo no, este comentario no es regionalista ni mucho menos, pero a mí la verdad no es que consumí mucha prensa de Guayaquil, no es que me agradaba mucho, no hablaban de Liga, hablaban solo de Melegui Barcelona. Pero no era así, ¿verdad? Pero en el caso de Copa era totalmente diferente. Y ese programa sí me gustaba ver. Claro. O sea, ese programa, la verdad que entretenía el humor de Marcos Hidalgo, la experiencia de Patricio Cornejo. El comentario. El comentario de ambos con Jaime Antonio Alvarado durante mucho tiempo. Solía estar desde Quito en un tiempo Vicente Salgado, lo recuerdo. Era un programa, fue un programa que marcó época. Y daban el resumen de todos los partidos. Sí. Y ahora, ¿quién tendrá los goles? Nada. El domingo a las once de la noche todos veíamos los goles. Exactamente. Ahora ve, ahora ve, eso es una lágrima. Y recuerdo también, uno se despertaba a siete y media de la mañana, también daba copa al otro día, y se lo veía al doctor Marcos Hidalgo. Y después, recordarlo en Ecoavisa, lo veía junto a Fernando Baird, junto a Fabián Gallardo. Ya el último tramo se mantuvo vigente hasta como hace seis meses, ¿no? Pero complicado ya. Con ya serias limitaciones propias de la edad. De la enfermedad también. Y además estaba afectado por una enfermedad que se manejó con mucho hermetismo por parte de su familia, ¿no? No se dieron muchos detalles al respecto a la opinión pública y falleció en familia, ¿no? Con su gente, con sus allegados. A los ochenta y un años. Y ha despertado la respuesta de toda la afición deportiva, equipos de fútbol que se solidarizan por su fallecimiento, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la Liga Pro, sus presidentes. La verdad fue un hombre muy influyente en materia futbolística, con una enorme sintonía. Un periodista deportivo connotado, ¿no? Una leyenda del periodismo ecuatoriano de la talla de los gigantes. Así que, caiga paz en la tumba. Yo tengo buen recuerdo de Marcos Hidalgo viéndolo en la televisión, pero compartiendo coberturas con él no tanto, ¿no? Pero me quedo con haberlo visto bien en la televisión, con haber disfrutado de su humor, de sus buenas cosas, como las que nos contó Fernando Avere esta mañana. Señor Arturo Barriga, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Hola, hola con todos. Buenas tardes. Dieciocho horas con catorce. Había que hablar, cómo no, de Piquito Hidalgo, ¿no? Nos dejó un montón de cosas lindas. Y lo dijo, vea, casi todo, inolvidable, inolvidable personaje de la televisión ecuatoriana. Inolvidable personaje de la televisión ecuatoriana. Tanto así que, digo, es de esos que tuvo hasta sus personajes que le rendían homenaje de alguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan? Habían este ni en vivo ni en directo. Claro, le imitaron también. En que le imitaban, y la verdad, él como que siempre lo disfrutó, me parece a mí que esto también le ayudó a ser muy conocido, a ser más conocido todavía. A posicionarse. A posicionarse más en este caso, y lo hacían, me parece a mí, sin mucho ánimo de ofender. Así que, cuando las cosas se llevan así, está bien. Y nada, por supuesto, nos acordaremos siempre de este gran comentarista deportivo, excepcional por su forma de ser, ¿no? Porque fue súper distinto para los momentos, de los pocos desacartonados para esa época, ¿no? Que es de lo que yo siempre hablo y en lo que trato de... Con humor. Sí, un humor especial, además, picantón, chistoso. Porque hay muchos periodistas que no los cuestionan cada quien tiene su estilo. Cada uno, cada uno. Cada quien tiene su estilo y somos respetuosos de aquello. Porque mantienen un ritmo bastante lineal, ¿no? O sea, no se salen del membrete. Marcos Hidalgo trascendió por salirse del membrete. Se salía, se salía. Hoy veía los videos después del 5 a 0 de Barcelona a Emelec que le cantaban a Guacho Sánchez, te vas con el poto, ¿no? Sí, al aire, ¿no? Así le decía, ¿no? Dios mío. Al aire, al aire, en Supercau 800, ¿no? Claro, sí, en serio, en serio, en serio. Tremendo. Sí, sí, sí. Entonces, ya, con, 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 cantándole al aire. Y acá Fernando nos recordaba que le gustaba el vino, que le gustaba el tango, que era hincha de Racing. Ah, mira vos. De Barcelona. Que era, era abogado, ¿no? Dicen, decía Fernando que simpatizaba por Barcelona, pero también algún momento por el Mene. Decía que siempre hay que rezarle antes de los partidos de Barcelona. Por ejemplo, de todas maneras, desde acá, si le rendimos. Entonces, se sumó a la mayoría, creo. Tal vez, tal vez. Tal vez más por eso, ¿no? Allí es muy fuerte. ¿Sabe qué destaco de Marcos de algo? Digo, opinando como alguien de la sierra, fuera de regionalismos, que no, públicamente no hizo de menos a los equipos de la sierra. No, 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 no se metió, como por ejemplo, se ocurrió con otros, como Mauro Velásquez, por ejemplo. O Javier Cuella. No, estamos hablando ya de otros periodistas ya que rayaban mucho en el tema, ¿no? A Fernando le había dicho en interno, de la liga de Keto nadie quiere oír en Guayaquil. Pero me lo había dicho en interno. Claro. Pero no es que era al aire despectivo. Y te digo una cosa, eso es verdad. O sea, en alguna medida. En Guayaquil no despierta, Liga. No despierta, Liga, y no quieres facturar. Entonces, no vas a hablar mucho de alguien con el que te va a cambiar la radio. Ahora, un personaje. La Copa era escuchado a nivel nacional. Sí, no, eso era otra cosa. Usted sí veía muchos, claro, muchos goles. Imagínense yo que no puedo dormir bien desde que tengo doce. Sí, entonces, claro, veía mucho Copa. Y era lindo porque era un programa en el que había goles, ¿no? A uno que le gusta el fútbol había goles, pero de la segunda división de Italia hasta el Liga. No sé, no sé, en algún momento hasta daban los goles de la segunda categoría después de Copa. ¿Se acuerda? Sí, sí. Era completísimo. Se acababa Copa y comenzaba los resúmenes de segunda categoría. El Rocafuerte, Calvi, y todos esos equipos. Te juro que me acuerdo de algo de eso. Sí, sí. Entonces, nada, desde acá este sentido homenaje, por supuesto, le dediquemos el programa a don Piquito, ¿le parece? Se parece una leyenda de la guerra. Haciendo lo que le gusta, hablando de fútbol. Nunca, nunca lo vi siquiera, no lo conocí. Chibi, tú me parece que sí lo viste un poquito. Yo compartí dos coberturas internacionales. No sé cómo era. No me conocía, lógicamente. Eras uno de los tantos reporteros que estaba ahí. Obvio, eso decía Fernando, que con la gente nueva no era muy aparente, no era muy cercano. Y si es que un relator nuevo le comenzaba a caer en desgracia, se fregó. No. O sea, no le simpatizaba y no le simpatizaba y no le simpatizaba. No te creas, era medio complicado. Yo nunca trabajé con él. Yo nunca trabajé con él. ¿Sabes qué? Hay un tema, ¿no? ¿Sabe qué recuerdo? En la Copa América del dos mil diecinueve, yo viajé y éramos un grupo, los periodistas de ecuatoria, siempre cuando vamos a coberturas internacionales, hay un montón de hipocresía. Por otro. Sí, sí, hay bastante de eso. Sí, claro. Pero en las coberturas internacionales hay una suerte de espíritu de cuerpo, todos juntos. Y eso está bien. Los respaldamos, salvo algunos que son hechos los exclusivos, ¿no? Claro. Y recuerdo que en ese viaje estábamos todos, prensa de Quito, prensa de Guayaquil, prensa de Ambato, gente de Manaví, gente de Loja, todos en un lugar y en otro lado solamente Jaime Antonio Alvarado y Marcos Hidalgo. O sea, en el extremo Jaime Antonio Alvarado y Marcos Hidalgo y el resto por allá. O sea, ratifica lo que decía Fernández. Es que no era muy aparente juntarse con los periodistas nuevos. Lo que pasa es que aquí hay un tema que es clarito. Pero no siempre, a ver, uno es ser humano, ¿no? Y no porque falleces todos los defectos se van a ir o le vas a caer bien a todo el mundo. Era un hombre que se nota que hacía lo que él quería y que no guardaba muchos apareces. Eso se nota. Y creo que es parte de su personalidad y su encanto al final del cuento. Entonces, nada, eso. Exacto. Y a cada uno, cada uno, nosotros lo recordaremos en esa linda forma chistosa también. Un periodista deportivo distinto que sí rompió ciertos cánones que venían establecidos. Pero hasta ahí el resto sería buen tipo, mal tipo. O sea, decían que era buen tipo, un tipo muy inteligente, muy preparado. Fue docente universitario. Claro, es abogado. Docente universitario de periodismo y abogado en leyes, abogado penalista, decían que era. Y además, penalista, exacto, o sea, bravo. Que los abogados bravos, bravos, son los penalistas. Son los penalistas. Exacto. Entonces, sí, ya hasta ahí es un poco lo que podremos opinar, que no lo conocemos de cerca. Pero sí rendimos nuestro homenaje y nuestra admiración a lo que vimos. Claro, a lo que vimos. Así que. A lo que vimos y con eso nos quedamos de un personaje carismático. Vea, en el Mundial del 2006 del Team Delgado yendo a meter el segundo gol. ¡Ya está! Ah, se acuerda. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Oye, se mantuvo vigente al menos treinta años. Treinta años o más, treinta, cuarenta años, pero en la cresta de la ola. Oye, él será entre los cinco, no sé, no sé si vivos, muertos, entre los cinco. Más influyentes. Más influyentes, más. Yo creo que eso también depende de la generación. De los que uno se acuerde. De nuestra generación. Generación de que tiene treinta y cinco a cuarenta y cinco años. Sí, porque los otros. Más o menos. Ya de ser. Uno de los más influyentes de los que. Periodismo deportivo, PAG, aparece en nombre. Como decía el Chipi hace un ratito, ¿no? Como el Alfonso, como el papá de Alfonso quizás por una generación un poquito antes que la nuestra. Antes, porque yo no me acuerdo. El Alfonso dice. ¿Qué es eso? Alfonso el aso. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Alfonso? ¿El Alfonso? ¿Cómo le dice usted a nuestro director? Don Alfonso. Don C.O. ¿Estás me va a decir el Fernando? Don C.O. ¿El Fernando? ¿Qué arma? ¿Este cómo le dice Don Fernando? No, Fernando no. Ah, mira usted. Pero Fernando no es así. Fernando es distinto. Fernando no. Fernando no. Ya mismo le dice. Ya mismo le dice. Habla, Fer. Yo estoy en contra de los dones, ¿sabía? Del don. ¿Qué don? Es que el don no se me da. Ahora cualquier pendejo le dicen don, pues. Puede ser. Claro. No diga eso, vea. Al señor Daniela Cota le dice usted doncito. Exacto. ¿Usted cree? ¿Usted cree que yo? Ahí está. ¿Usted cree que yo? Yo no. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no me merezco que me digan don. Fuertes declaraciones. Yo no quiero que me digan don. A ver, ¿de dónde viene el don? Revise, revise, revise y va a ver que tengo razón. El don es algo que a mí nunca se me dio. Los compañeros de la Viole. Tengo razón. Los compañeros de la Viole. Les dicen a todas las personas adultas, primos, tíos, a mi esposo, le dicen doncito. Así me da, me temblaba el ojo. El creyente, usted que es buena ahí, revise a quién le dicen don. El don y el besi deben ser las muletillas más asquerosas. El besi no tengo lío. El besi para mí es vomitivo, o sea, en serio, le digo. El don es nauseabundo. Me provoca crisis. Estoy totalmente de acuerdo con usted en esta ocasión. A mí, a mí, el besi no me no. Hablemos de muletillas desagradables. Puede ser. A ver, dícese. ¿Quién le decían don? Muy frecuentemente. El patrón. Muy frecuentemente se trata de don a toda persona después de los sesenta años. Ah, bueno. O del matrimonio. Ah, mire, pero no hay algo que tenga que ver con la personalidad. En ciertos países es el tratamiento dado solo a individuos que se han ganado el respeto de la comunidad. De Ecuador. Por ejemplo, nuestro sí, no le podemos decir don Fernando porque él está. Está en la, en la, en la, en la, en la, en la flor de su experiencia. No está más arriba de los sesenta años. En mi caso, el don le quita. Pero es casado, ahí está, matrimoniados también. Claro, es decir, o sea, según la definición. Sí, sí. Habemos aquí algunos dones o por uno o por otro motivo, digo. Claro, claro. Yo no soy por ninguno, todavía. Pero le digo, yo decirle don a alguien le quito, le quito un poco de naturalidad. Usted no es ni casado ni tiene más de sesenta. Ni tengo más de sesenta años. Pero tiene dos bendiciones. Dos guaguas. Dos bendiciones. Dos bendiciones. O sea, usted no es señorito, es señor. Es señor. 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 Claro. Señor. Sí. Señor o barrigo. Por ejemplo, por ejemplo, la, 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 la tiene a la viole. Claro. Pero yo no me veo diciéndole a la crisis señora Castelo. O doña. A la crisis le puedo decir señorita Castelo si tenga la, a la, a la, a la, a la, a la viole. Pero no, no es que señora Castelo. Pero además me pasaba lo mismo cuando compartía programas con Soledad Rodríguez. Entonces le decían señora Rodríguez, le decían señora Rodríguez. No sé. Difícil. No, 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 la Soledad es mayor a mí creo que tres, cuatro años. Claro. Claro, no es mucha la diferencia. Pero el don, claro, el don sí tiene el femenino que es doña. Pero el don es otro, es otro, otro significado. El don es otra cosa. Sí, sí, sí. Para mí le quito un poco de, no sé, de cercanía el don. Sí. A mí, no sé, por ejemplo, por ejemplo, nuestro compañero, Hernán Barahona, ¿qué, qué timbre de voz comercial? La voz. ¿Qué timbre? La voz peluda del radio. Oscar Fernández, la voz peluda, pero también tiene una voz envolvente. Según la, la, según la Real Academia de la Lengua, don o doña es el tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila. Antiguamente estaba reservado a determinadas personas de elevado rango social. Caramba. Ah, bueno. O sea, y hablando de lo de Hernán Barahona que les estaba contando, le digo don Hernán, pero, pero, pero. Pero bromeando. Yo les digo don por don Arthur, don Jorge, al Jorge, al Jorge Valdeón les digo don Jorge. Es por bromear. ¿Qué te respondió? Claro, don, don Jorge. ¿Qué te respondió? Dígame Hernán, nomás me hace sentir viejo. Es que el don, es que el don, es que el don haga caso, el don a las personas de hace muchos años, el don no le decían a cualquiera, eso le digo. Es que claro, es de otro contexto, ahora es de otro contexto. Por ejemplo, ahora está por bromear, te dicen. Es que esa es la cosa. No es un tema de respeto, es un tema de bromear. No, cualquiera, don. Aún era de arriba abajo, don Robertito, unos los viatiquitos, don Robertito. Don Robertito, que feo eso, Robertito, pero ¿por qué le dicen don? Oiga, el don más don que yo he escuchado en el fútbol ecuatoriano, por decirlo de alguna manera, es a Rodrigo Paz. Don Rodrigo. Don Rodrigo. Le decía, don Rodrigo. Ya me dice Rodrigo Paz. Solo al Esteban le faltaba decirle don. Es que Rodrigo Paz si era un don, pues. Ya. Rodrigo Paz. Yo he oído que le dicen don Esteban Paz. No, no, todavía porque Esteban Paz es guagua todavía, o sea, tiene mucha experiencia, pero todavía está jovencito, Esteban Paz, pues. Pero tampoco guagua. Sí, yo creo que sí. Está jovencito y tampoco le ha de gustar que le dieron don. Yo le veo la vitalidad que tiene Esteban Paz, vea. Que compartimos en el viaje a Brasil, es alegre. Usted acaba de decir la palabra, mamá. Todo eso, exacto. Don Rodrigo Paz. No, no. Él es del más don. A las mayores, dice usted. Yo me acuerdo que a él le decía don, o sea, solo al Esteban le faltaba decirle don papá. Vea, yo llego acá, don, don Fito, don Fito, ¿qué es eso? Vea, es el justo. Vea, justo, justo, escribe, vea, nos describe nada más y nada menos que Daniel Acosta. Eso. Don Chipi, doña Cris y don Arturo a partir de hoy. No, no me digas. Don Fito ya es caduco desde que le conozco, le he dicho así, dice. Es cierto, pero no, no me digas así, Daniel, por favor. No, sí, está bien. Eres mi pana. No, nombre de pila está bien. Claro, le digo. Sí, no me digas. Por ejemplo, a Marcos Párraga, ¿qué es mayor a mí y todo eso? Tiene sus años, no le puedo decir don Marcos Párraga. No, pero le dije. Doctor Párraga. ¿Qué fue, doctor Párraga? Otra cosa es doctor, pues, otra cosa es. O sea, a Bayron Galarza, no le voy a decir, don Bayron, buenas tardes. No. ¿Qué dicen? El famoso dragón del oriente. Es de tu vida. ¿Quién sabe tener usted el papá de algún amigo suyo que ya tenga sus años? Que diga, don. Oiga, yo al dragón del oriente aún no le conozco. ¿Sabe que al papá de una ex novia le decía don? Y sonaba feo. Yo te juro, yo no me acuerdo haberle dicho en mi vida a nadie don. A varios papás de amigos míos que se merecen que se les diga eso. No, yo sí no. Porque se han ganado eso. Por ejemplo, usted le dice al viejo Edgar, don Edgar. Don Edgar. Claro. Al viejo Edgar. En cambio, ese es otro ejemplo. Para mí, es imposible compartir siete años con el micrófono y matándonos de la risa, hablando así como, es como que mañana le diga a don Arturo. No. No, no, no. Pero es que hay tanta pendejada que hemos hablado aquí. A mí el viejo Edgar me vio crecer. Claro, entonces yo me acerco y le digo, don Edgar, puede tener doscientos años el viejo, pero no puedo decirle. Sí, pero sí me entiende la idea, ¿no? En cambio, el Fito sí. ¿Por qué? Porque el Fito le conoció desde Guaguito. Claro, es que las percepciones son distintas de parte de los dos. El uno le ve como súper pana porque vivió en el mismo medio, compartió muchas cosas. Y tú, pese a que le ves como amigo, pero tienes el tema del respeto. Por supuesto. Entonces, ahí está el tema. Nuestro amigo Max Suárez nos dice, a mi suegro sí le digo don Peter, pero ya él es hombre y tiene setenta y cuatro años. Don Peter. Claro. Es que hay contextos. Yo te digo, también es un tema a veces de educación en la casa. Ese ejemplo, yo no lo sé a mí nunca. Le puedo dar. Nunca me acostumbré a decirle a don a nadie. El Juan Caviteri, el Juan Caviteri tenía el cóctel de fuego cuando yo tenía un año. Oiga, las vecinas. Le voy a poder decir don a don Juan Carlos, disculpe, ven, ¿qué fue Juan Caviteri? Le digo, pero usted está diciendo que yo estoy mal. No, no. Es que yo creo que aquí nadie está mal. Es que no entiendo, o sea, no estamos hablando en general. Yo lo que digo es que aquí nadie está mal. Las vecinas de Viteri, las vecinas le dicen, don Juan Carlos, ya baje a la piscina. No, epa, ah caramba. Claro. Trajes de baño. No. Las fotos mandan. Sí, claro, o sea, mandar. Eso le digo, o sea, yo veo que ya me hice entender. Claro, yo no puedo, porque hay personas que yo no les puedo decir de otra forma si no don. Y es que aquí yo sí creo que tiene que quedar claro algo. Pero, por ejemplo. No está bien ni lo uno ni lo otro, solamente que hay costumbres a uno desde chiquito como que de alguna forma, digamos que en algunas casas, esto no quiere decir que están animados. Casas y no de apuestas. Solamente, claro, a ciertas personas, a ciertos huevos, les enseñaron desde chiquito, les dijeron, vea, don a tales personas, a mí nunca me pasó, a otras personas sí. Sí, eso no tiene ni nada malo, ni nada de bueno. Ahí viene lo que dice el chip. El tema acá es que el respeto se va por otro lado, no por cómo le digas, o no. Ahí viene lo que dice el chip y claro, el Daniel Lacosta me dice a mí, don Fito. Soy de cariño, men. ¿Qué puede ser? Debe ser. Pero yo creo que no me he ganado ese calificativo de don. No me lo he ganado. En unos veinte años, vea. En veinticinco años. Otra vez creo que es intrascendente. Vea, en veinticinco años el señor, el señor Barriga va a tener setenta años. Don Arturito, a decir, vea. No sé, como ustedes que, no sé si llegue a tantos años, ojalá por los guapos. Sir, 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 sir. Sir Arturo. Vea, como en café. Ese me gusta más. En veinticinco años, ¿cuántos años tendrás? Yo prefiero Sir Arturo. Y en veinticinco, en cinco, cincuenta y cinco, sesenta y cinco, setenta. Setenta y dos. Setenta. Setenta. Fito, ¿cuántos tendrías en veinticinco? Veinticinco, ahorita tengo cuarenta y cuatro. Yo no quiero ni imaginarme. Setenta y uno. Setenta y uno. Doña Cris, ¿cuántos tendrías en veinticinco años? Ya todos los años. Oigan. Claro. Ahí podría entendérselo de doña. Sí, claro. De todas maneras. Sí, pero. Pero estaría antes de jubilarme todavía. Yo creo que antes, cuando éramos guaguas, niños. O sea, utilizaba eso como una especie de símbolo de respeto, ¿no? Para el resto. Pero eso ha ido cambiando un poco. Las nuevas generaciones ya no lo entienden así. Claro. Ya la percepción ha cambiado. Y uno tiene que también entenderlo así. Entonces, vea, está bien si usted dice, está bien si no dice, yo no tengo ningún problema. ¿Sabe a quién si le pega que le digan don? ¿A quién? A don Omar, pues. Claro, don Omar. Pues obvio, obvio. Pero claro, él le tiene que decir don Omar. Claro, a don Omar, obviamente, no sería Omar. No, no, no. ¿Quién es él? Claro. Omar cualquiera. No, pues él es de don Omar. Don Omar, pues. Ahí está, vean. El don más conocido de todo el mundo. El don más conocido. Literal. Más que el señor. No, no, yo creo que don Ramón. Ah, sí, también, ve. Don Ramón. Rondamón. O Rondamón, claro. Claro. Uno de los más conocidos. Entre don Omar y don Ramón son los más conocidos. Don Ramón. Igual me quedo con don Ramón. Sí, señor. Oiga, mensajes que nos llegan al 099-577-5441. Estos temas les encantan, la gente. Les encantan estas discusiones vanas. Estas discusiones irrelevantes. Estos temas de enganchabobos les fascinan. Sebastián Sanz nos dice, buenas noches, parece broma. Quizás hoy en día se ha prostituido el uso del término don. Pero su origen data del imperio romano y su etimología viene de la palabra dominus. O dominus. Bien, bien. O sí, dominus, que significa gran señor. Esto fue decretado por el emperador dioclesiano, para que lo llamen de esa manera. Pero un saludo y buen programa, nos dice Sebastián Sanz. Qué linda reseña. Gracias, Seba. Oye, Seba siempre nos describe cosas. Oye, pero me gusta, me gusta. Por ejemplo, vea, el expresidente Sixto Durán Vallán. ¡Ni un paso atrás! Don Sixto. Usted está hablando como si fuera gringo. ¿Cuál le va a decir? Es que él era gringo. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Nacido en Bástil. En la guerra y luego va y firma. No me venga con esas cosas. ¿Cómo no le va a decir don Bea Sixto? Don Sixto. Claro, el don Sixto, claro. Claro. No, no, yo creo que eso ya vea. No me abuelo. No importa ya lo del don. Don León. Don León. No le vean, no le vean. No le veo yo. No le decía don. Ingeniero. ¿Ve así ve? A él se le decía ingeniero. Ingeniero. Pero lo que podemos hablar. Ingeniebrio también le decían a veces. Lo que podemos hablar es de don o del doctor Luis Alfonso Changui, de lo que dijo hoy. Ah, bueno. Vea, mensaje del gobernador. A ver, ¿sabe qué? Al gobernador. Al gobernador. Le tengo mucho cariño y respeto por su experiencia, lo conozco. El gobernador me conoce incluso antes de que haga periodismo, yo lo conozco a él. Pero no le podemos, no le puedo decir yo don. No le puedo decir don Danilo. No, ni yo. No, no lo podría. No puede. O sea, yo le tengo respeto, cariño, consideración, admiración, al gobernador, pero no podría decirle don Danilo. Dice, el don es del trato que damos a las personas que no se conoce o no se tiene tanta confianza. Además es la muestra de respeto que nos enseñaron en el hogar para con los demás. Y le digo don Esteban al señor Paz y me siento muy bien conmigo mismo. Hoy faltan al respeto incluso con tutear a los entrevistados. El respeto nunca debe cambiar hacia el prójimo. Cuando somos compañeros y amigos es distinto. Así que el respeto nunca debe dejar de existir por más generaciones que lleguen. Saludos dons. Yo discrepo totalmente, verás. Yo también discrepo. Pero del medio a la mitad. O sea. El respeto inmensamente, pero discrepo del medio a la mitad. Por decir don o por no decirlo no nos hace respetuosos. Claro. No nos hace respetuosos. Entiendo lo del trato de usted y tú a un entrevistado, a una persona que recién conoces. Absolutamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero lo del don. Por ejemplo, hoy en la mañana. No coincido. Hoy en la mañana lo entrevistamos al abogado Luis Alfonso Chango. Ajá. Hola abogado, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a FB Radio. Ni muerto. Ni muerto. Ni muerto. Claro, ni muerto. Está loco. Buena comparación. Ni loco. Buena comparación. Ni loco. Yo al menos ni loco. Ni loco. Claro, pues es lógico. Ni loco. Ahora, con un entrevistado al que lo conozco años y que incluso se ha compartido fuera de los micrófonos, por ejemplo, y lo cuento, a Diego Castro lo conozco años, o sea, desde épocas de hinchas, de gradas y todo eso, yo lo conozco años. Verdad, verdad, Diego, eso es. Hola Diego, ¿Cómo le va? O sea. No te sientes bien, ni tú, ni él. Exacto, ni él. ¿Cómo le viene? ¿Qué más? Hola Diego, ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bienvenido a FB Radio. Un gusto verla. A los tiempos. Como, como estás, un gusto que, 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 que dialogues con nosotros. Ahí suena bien. No se debe tutear a todos los entrevistados, en eso estamos plenamente de acuerdo. Totalmente. No, no. Más bien a muy poquitos cuando hay una confianza ya tan relevante. Por ejemplo, viene. No, ni ahí, eso hay. Imagínate lo que es a través de micrófono, el tutear, el caso que todo el mundo sabe que te llevas. Viene Michelle Deller, por ejemplo, no le digo, hola Michelle, ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Qué gusto, bienvenido, qué placer. No, pues. Claro, no. Esteban Paz, por ejemplo. ¿Sabes qué fue una de las primeras lecciones de periodismo que yo tuve? Por ejemplo, a mí Esteban Paz me tutea. Claro. Y está bien. Mira, me suele decir, mira, Chipi, ya les voy a pasar unas fotos del Chipi en Brasil, dijo aquí la última vez que lo entrevistamos acá de Esteban Paz. Yo, por ejemplo, digo, ¿Cómo le va a Esteban? Qué gusto saludarle. Doctor Álvarez, me dice, hola Chipi, ¿Cómo te va? Doctor Álvarez, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero alguna de mis primeras lecciones de periodismo me dio el Francisco Borja, hermano del doctor Borja. Yo salía, también hice alguna entrevista y le traté a algún ministro, creo que de tú, yo era un chico de veintiocho años, y me dijo, a ver, retrocede eso, por favor, me acuerdo que estamos editando, retrocede, retrocede, casi me dijo. A ver, a ver, le trataste de tú, vos, a veces, un hombre de veintiocho de vos, ministro que tiene sesenta y cinco años ahorita, a ver, ¿Qué, qué, 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 qué has hecho vos en tu vida, ve, para tratarle de tú a un, me puso, pero lo entendí enseguida, y sí está recomendable, es decir, por más de amigos que sea alguien, en micrófonos, y usted, se acaba el micrófono y le das un abrazo y eres mi pana. Otro ejemplo, Artur, Cris, Fito, amigos oyentes, al Pablito Trujillo. Estamos con Pablo Trujillo, jefe de prensa independiente, ¿Cómo le va, señor Trujillo? Buenas tardes. Ponle. ¿Le sonaría que yo le entreviste así al Pablito? Difícil. ¿Le sonaría que le entrevistaron así acá? Es difícil porque es hasta de tu generación. No, lógico, y además no es una amistad fuera de micrófonos, porque es jefe de prensa del Independiente del Valle, pero somos amigos, pues. Así es. Hola, Pablito, ¿Cómo? Hola, hola, Pablo, o Magíster Trujillo, Master Trujillo, ¿Cómo le va? Maestro. Maestro. No soy maestro, dígame maestro. Más bien. No, no, pues no, 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 no. Bueno. O sea, hay, 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 hay excepciones que cumplen con la regla. Es verdad. O sea, no hay que caer en generalizaciones. Y estoy de acuerdo. O sea, ni eres irrespetuoso por decir, por no decir don, ni eres, qué bruto, qué respetuoso, que vete. Es que el respeto se da. En la casa. El respeto se gana. Y el respeto va por otro lado, ¿No? Es que es así como cuando uno le dicen, es patriota, bueno, patriota, tienes que hacer, tienes que hacer, pagar los impuestos. Esto, no tienes que necesariamente. Todo extremo es malo. Exacto. Sabe que, por ejemplo. Muy bien. Yo tengo una amistad con, con, con Jorge Baldeón. De años. Pero yo no le puedo, yo no le, yo no le tuteo, yo no le tuteo a Jorge. ¿Has en serio? No le tuteo, en serio. Vea, nos, nos molestamos, nos decimos de todo, nos matamos, somos panas. Víjame. Pero yo no le puedo decir, hola Jorge, ¿Cómo estás? O sea, es, es, Jorge, porque, porque yo recuerdo que Jorge me abrió las puertas a mí de la radio. Claro, es su papá. Y que yo, y que yo era un, era un guaguito de quince años, y Jorge era el coordinador de deportes, el director de deportes, pues. ¿Cuántos años tenía Jorge ahí? Jorge tendría unos veintinueve, treinta años en ese tiempo. Haga los cálculos. Veintinueve, treinta años. Yo tenía unos quince, veintinueve, treinta, Jorge. Claro, claro. Hasta ahora, hola, don George, ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Es que, es que sabes que también depende mucho cómo arrancó la, eso, la forma, ¿no? Oiga, está, está buenísimo el tema, pero ¿Les parece si, les parece si, nos vamos a la pausa? Vámonos a la pausa. Estamos pasados diez minutos. Oye, hay un montón de de fútbol de qué hablar hoy. Vean, dones, por favor, les, les, les invito a esta hora de la tarde. ¿A dónde? A irnos. ¿Dónde? Al Purua Shopping. Vámonos. Oiga, en el Purua Shopping. Fuimos. Usted puede corregir su sonrisa y hacerse un tratamiento dental. Ah, no le creo. Hay consultorio odontológico. También hay consultorio odontológico en el Purua Shopping, aparte de las compras, aparte de la comida, aparte del petróleo. Oiga, y todo veo. Todo en el Purua Shopping. De una vez. Puede hacer todo, así que. Listo. Incluso centro de salud también. Y pronto bolos. Ya está. Hasta puede tomarse una mielita. O sea, que voy a buscar un departamento cerca ya. Vaya, vaya. ¿Dónde está el Purua Shopping? En el valle. Ustedes, amigos que están en el valle y los que están en Quito, quieren darse una vuelta, ir a pasear, ir a conocer. Vayan al Purua Shopping, que está espectacular, en la Vía Altingo, Avenida y la Loy, Calle de los Cisnes, Vía Altingo, ni cómo perderse. Y además, para que usted esté pendiente, para que conozca, para que vea que acá no le estamos vendiendo humo. Eso. Claro, que diga la experiencia. Vayan a las redes sociales, Purua Shopping en Instagram, Purua Shopping en TikTok. Revise y conózcalo usted mismo y vaya a conocer el Purua Shopping. Haga como Daniel Acosta y ya se fue el Purua Shopping. Ah, fue. Espectacular. Haga como Hernán Barahona y ya se fue. Eso. Volvió encantado. Gran experiencia la que siempre se vive en el Purua Shopping, tu lugar de encuentro en el valle. Y nos vamos a la tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Promoción 3x2 de prendas del mismo tipo. Cualquier día de la semana, con cualquier forma de pago. Ya sabes, la tintorería está en la Chiris N-4228 y Marsella, sentido sur, norte, media cuadra, antes de llegar a la Tomás de Berlanga. El teléfono para que llames a la tintorería. ¿Tintorería? 60-11-689. 60-11-689. Oiga, hoy estuve viendo la final de la UEFA Europa League en Cafetería de Siria con Bayron Galarza y con el doctor Párraga. Sí, sí, sí. Bien, ¿cómo estuvo la próxima? Conocí a Abdul, el CEO de Cafetería de Siria. ¿Cuántos chaguarmas, Chiqui? Abdul nos saludó atentamente. Espectacular. Un chaguarma con papas. Ya. Un chaguarma con papas. Que es del plato fuerte. Y después nos pasaron un cafecito árabe con una promoción de dulces. Usted recibe siete dulces. Rico. Distintos. Para que pruebe de todo. Para que pruebe de todo. Eso hay que ir a probar, porque uno tiene que siempre experimentar de las nuevas culturas y lo que le gusta se repite. Entonces, eso es un enganche espectacular. Totalmente recomendado. Vamos a Cafetería Siria, un lugar distinto donde usted puede deleitarse de los exquisitos dulces, árabes y deliciosos chaguarmas. Avenida de los Chiris, N4313 y Tomás de Berlanga. También en nuestras redes sociales o comunicándose al 098-4456-066. Cafetería Siria. Este fin de semana, sé parte del Vitara Season en Suzuki Stores y obtén beneficios exclusivos. Encuentra tu Suzuki Vitara desde $24,990 y págalo desde agosto. Además, recibe asistencia vial gratis por un año. Te esperamos en el Vitara Season en todos los Suzuki Stores. Suzuki The Next Level. Diego R. nos dice, por favor, pásenme con Don Arturo. Ja, 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 ja. Perdón. ¿Qué es eso? Estoy descontextualizado. Vea. Por favor, pásenme con Don Arturo. Ah, pásenme. Yo me entendí. Yo me demoré, perdón. Pero con Don puso en una sola palabra. ¿Entendrás? Sí, sí. Pero ahí te equivocó. Ahí te equivocó, ¿no? Digo. Oiga, vea. Es con espacio, Diego R. Diego, vea, señor Diego R. Vaya mejor al TAC and Roll. Eso. Hoy toca en el TAC. Hoy es día TAC and Roll. Vea, 40% de descuento en los chilaquiles. Espectacular el TAC and Roll. Qué rico. Toda la semana, vea. Tengo hambre. Para los guaguas. ¿Cómo les dicen? Los guaguas, los chiquitos, los niños, los enanos. Los nenes. Los tigmedos, los mocosos. Las criaturas. Eso. Vea. Las vendis. Les dan su paleta helada. ¿Ah, sí? Claro. Rico. En el TAC and Roll. Al señor Marrilla te puede dar la paleta helada. O sea, que me dan una paleta helada. Es que llega con los dos guaguas y le van a decir, ¿dónde están sus papás? Paleta, dame paleta. Claro. Vea, República El Salvador y Suecia, Diego del Magro y Wimper. Y por supuesto, en el Valle de los Chidos, diagonal al Jack Dal Cross. Ahí está el TAC and Roll. ¡El TAC and Roll! Sigue escribiendo, nos da 099-577-5442. Ya los vamos a leer a todos. Hola, saludos a todos. Para recordar al doctor Marcos Hidalgo en Copa, cuando falla un arquero, su famoso aplauso se recordará siempre. Aplauso. Aplauso. Una, dos, la, tres, la canela. Aplauso. Ahí están. Aplauso. Venimos de la pausa. Aplauso. 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 Parece broma, también tiene música. En FP Radio, inicio de espacio publicitario. Ciento cinco punto siete. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I want to break free from your lies. I want to break free from your lies. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time This time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love It's strange but it's true I can't get over the way you love me like you do But I have to be sure When I walk out the door Oh, I want to be free, baby Oh, I want to be free Oh, I want to break free 18 horas, 49 minutos Claro, es cuestión de gustos también Estábamos hablando de los deliciosos shawarmas Qué rico que es el shawarma, oye Sí, sí, sí Es uno de mis Puede ser No es snack Porque sí es Contundente Sí, sí, sí No llega snack Pero es un muy buen plato Un shawarma o un codog, señor No, shawarma cien veces ¿Usted qué dice, señor? Shawarma, pero el codog me gusta bastante Sí, usted, Chris Shawarma Sin dudarlo Pero solo he probado el de pollo Por eso estoy diciendo que si es que hay la opción de probar el cordero Pero le gusta el cordero Sí, sí me gusta Sí le gusta Entonces puede que le guste Me gustaría probar el de cordero A mí no me gusta mucho Yo sí me quedo con el El amigo Diego Lichupa en Brasil Es que depende de cómo lo preparan El cordiano avanzábamos Nos pasan cordero Upa No Se mandó, claro Upa El cordero es rico el cordero Pero no es mi Sí, no, no, no Pero es que depende también de cómo le preparan Lo como todo Como todo Como todo en la verdad Es sofisticado el cordero Sí, no es cualquiera De hecho, me sorprende que sea a veces más barato Claro Estamos diciendo porque en la cafetería siria está delicioso Sí, está espectacular Es espectacular, lo dice el chip Y así que ya tocará ir a probar todo A la criatura le voy a llevar A la criatura le voy a llevar Yo también le voy a llevar a la viola Sí, sí, llévele, llévele De hoganas A la cafetería A la cafetería siria Eso Espectacular Entonces, tenemos varios mensajes Oye, ¿viste el partido entonces de la final de la UEFA? Ahí Vi hasta el final del primer tiempo extra Después lo fui siguiendo por rato ¿Vieron lo que hizo Mourinho? Lanzó la medalla, ¿no? Regaló, creo Regaló Le regaló a un niño Pero primero se subió A recibirla solito No esperó al equipo Se subió al escenario Agarró la medalla Le pusieron El equipo todavía no llegaba Se bajó del escenario Se la quitó Y le regaló un niño al público Clarito dijo Me quedo con las de oro Regaló las de plata O sea, me parece que está un poco loco Vaya bien Está un poco loco Me parece un poco arrogante Es arrogante O sea, un poco arrogante A mí me cae muy bien Mourinho Me parece un tecnicazo Sin hipocresías Pero es muy raro En la época dorada de Boca Y el Chipi ¿Tan cual como eso? Acuérdense lo que pasó Cuando el Boca Boca no salió Como en secales Digo que no sabían Que Bianchi se le va a decir Que no sabía Que le había segundo puesto Claro Pero Boca era espectacular Sí, claro O sea, el no salir O el Sacarse O el sacarse la medalla Es bastante arrogante Sí, sí, sí Porque muchos se posicionan En ese discurso De que el segundo Es el primer perdón Y la verdad es que el segundo Tiene mucho mérito De haber llegado a la final Imagínate Es durísimo llegar a una final O Irán O Irán, por favor Ya es un mérito Sí, sí, sí Ahora abordarse estrellas Por ser segundo ya No, no, no Tampoco No, tampoco Hay niveles de niveles Es que es lo mismo Es que es lo que yo digo Yo siempre por eso Tengo varias peleas Con la gente Hinchas de Liga Porque yo les digo Que hay que reconocer El mérito que tuvo Barcelona Llegar a dos finales Sí, sí, total Sí, sí Barcelona es un equipo Pero aquí en Ecuador Sí, siempre hemos dicho Sí, siempre Aquí ya lo hemos dicho Pero dicen No, solo la Liga Pero vean de ahí Eso abordarse una estrella Con todo el respeto A la gente de Barcelona Creo que no Pero eso es real Eso es cierto Es cierto La camiseta de Barcelona Del año 2007 Tenía dos estrellas negras Arriba del escudo ¿Por qué? Por las finales de América Ah, o sea, sí es real No es un mito urbano No es invento No es una carana Es que parece joda Claro Ahora de mañana En un programa de radio Que estaba escuchando Whatever Se estaban burlando Del descenso de la Liga ¿Ya? Ya El descenso de la Liga Le hizo grande Al equipo universitario Sí, yo pienso Que es parte de su historia Y es respetable El descenso para la Liga Y los descensos de la Liga No fueron una mancha En la historia del equipo universitario No, no son una mancha Jamás van a ser una mancha Jamás van a ser una mancha Les da más impulso Porque Otra cosa es ir a segunda categoría ¿No? Porque a partir de los descensos Hágase a un lado Porque en este momento Voy a proceder A lanzarle las llaves Segunda categoría ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! No, la violencia No le toque ese vals Porque le mata Es que acá ya empezamos a hablar De bajar ahí a la B Y dicen Segunda Se une mucho a la conversación Se identifica Digo, no No es lo mismo Cálmese Otra cosa es ya Ir a la segunda categoría A jugar ahí contra un colegio Eso es otra cosa Mútele, vea, por favor Mútele Dos minutos de sanción Eso ya es más difícil Oiga, decir que el descenso No te olvides De que descendiste No me dio a olvidar No No me dio a olvidar Felices nos acordamos Del descenso Viteri Tranquilo Ahí salió Grandes jugadores Además en el descenso El Saquisilí Le ganó a Liga Primero Antes que el Barcelona Y además no se dice Descendistes Se dice Descendistes Exacto No, no Clarito estamos hablando No Clarito No es lo mismo Vea Están inventando palabras aquí Escuché que Pablo Abrió un audio Ah, caramba Pablo, Pablo dará fe De lo que estoy diciendo No está No estoy mintiendo El Boca de Chauchera No Ah, le escuché cierto No, no lo puede ser Así que En todo caso Aquí las Vamos aclarando El panorama Es decir Una cosa es bajar A la B Otra cosa es descender A la A Que de lo uno Se regresa más fuerte Que de lo otro Ya es difícil Oiga, el único equipo Que me acuerdo Que ya descendió A segunda edición Y apareció Con fue desde el Aucas ¿No? Claro O sea, el Aucas Dejémonos El Auquita Sí, llegó A lo más bajo Los de ejemplo Yo soy hincha de Boca Y le molesto a River Con el descenso Sí, le molesto a River Claro Pero tengo que aceptar Que River descendió Y luego apareció A ganar todo lo que pudo Y todo Es que así es como debe ser Dos invertadores Estamos viendo la era River Oiga, dos invertadores Ya creo que no El hambre del triunfo Ya está en el chuchaki De la victoria River Hoy por hoy Sigue siendo primero En Argentina Sigue siendo más que Boca En eso estamos de acuerdo Es que todo tiene Todo es cíclico O sea Menos cuando eres el Madrid Todo lo que sube Tiene que caer El Madrid es el único En serio El Madrid es el único A mí no me gusta el Madrid Pero es el único equipo En este mundo Que no es cíclico Es el único Y a mí no me gusta el Madrid No me gusta pero nada Claro Y pero tengo que decir Que es el único equipo Del mundo Que no es cíclico Siempre está ganando Y gana Y gana Y un campeonato Y el otro Y si se queda afuera Es raro Y que le goleen Creo que es la primera O segunda vez Que le golean Estas distancias de una copa Es una locura Bueno ¿Usted creía que Sevilla Le iba a ganar a Roma? Yo sí Tomando en cuenta La diferencia de presupuestos De armaje de plantillas Sí yo creo que sí Yo creo que sí Le ganaron Sí porque hay una diferencia Porque Porque Es la copa de Sevilla Oye y a partir de esto Te clasificas a la Champions Por ejemplo A la fase de grupos El Manchester City Real Madrid de este año Yo les dije que el Madrid Es favorito por la historia Por el armaje Lógico que era el City Claro Favorito Pero en la historia Pensa en estos encuentros Tanto pesa la historia Que el Madrid Que el City Aún teniendo más presupuesto Que el Madrid Del año pasado Pero el Madrid lo superó No y si no hay que preguntar Al Paris Saint Germain Nomás Entonces no es No es una constante PSG no funciona Porque si es que fuese Y no ha terminado de funcionar nunca Si es que fuese De definir los partidos Por el presupuesto Vea que tiene más plata Gana Y el sábado Y el domingo Nacional le ganó a Barcelona Por ejemplo Teniendo la tercera parte O cuarta parte Del presupuesto Que tiene Barcelona Eso sí es verdad Claro Es que eso sí pasa No depende de cuánto le pongas Para definir No Pero en gran medida importa ¿No? Sí, sí En gran medida importa Digamos es del 80% El presupuesto de un equipo Para llegar lejos del 80% Importa siempre y cuando Encuentren un sistema de juego Claro Es que eso es con el tiempo también ¿No? A ver No es que ahorita Yo digo Tienes que tener un tiempo Es que el fútbol No es solamente De poner a 11 jugadores Por eso El fútbol es de Es un sistema Entonces todos juegan Entrenar Y eso demora años A veces Años El fútbol también es de traición Pero es que justamente Porque no hay que esperar Años de años Es que mueven las fichas Pues No, pero por eso O sea Hay equipos de traición Que a los que siempre Será más difícil ganarles Aunque tengan menos presupuesto Pero eventualmente El equipo de más presupuesto Ganará Si es que se mantiene El presupuesto Y se mantiene El No, pero puede pasar Como lo del gobernador Eso va a pasar Como lo del gobernador No todos los que dicen don Son recontra respetuosos Ni los que no dicen don Son mal Pero lo que yo sí digo Es que Y está pasando Habrá que ver Qué pasa con el sitio Porque todavía no gana La Champions Por si acaso Vamos Inter Por favor Inter Los italianos No me falles Pero Del Inter Es de la cuna Ah caramba Bien Qué fuerte Muy bien Del Inter Es de la cuna Yo me acuerdo Yo me acuerdo Siempre Si Dios vea Cuando era guagua Tenía el Negri azul Clavado El equipo que me gusta En Italia Es del Napoli A mí también El equipo que me gusta En Italia A mí me gusta Por Maradona Por tiempo me gustó No puedo decir Que soy hincha De ningún equipo italiano Pero el que más me gusta El Napoli Y la Juventus A mí me gusta El Napoli Por Maradona Y digamos Que algo El Milan Por Arrigo Aquí se acuerdan A mí sí me gusta El Inter Tengo esta camiseta Ah entonces Usted sí va por el Inter Porque va No por ir en contra Del City No 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 Me gusta el Inter Siempre me ha gustado Ya se aproxima Este fin de semana En ocho A propósito La final Ya está planificado El capitán Cangrejo No pues si no dice nada Que iban a hacer El evento De eventos O sea que ya me invitaron A una La farra de farra Ya me invito Como el Chibi No quiere ver el partido Dije no Yo para qué voy Ya me invitaron Arma Nos sube a todos al bus Y por uno Nos deja ahí parqueados Sin llave No quiere ver El señor Barriga Nos ningunea Nos ningunea Sí eso es lo que estoy viendo Claro Como marionetas ¿Qué es eso? ¿Qué vamos? ¿Qué nos va a decir? Acompañemos Y todos nuestros amigos oyentes Que dijeron Yo pongo esto Yo pongo el otro También les deja ahí plantado Será que la Cris Ya reservó el country Ya me olvidé Ya me invitaron Algo más Más pintoresco Ah sí Sí ya Más pintoresco O sea ya se les coló El tema es que Estaré con italianos Ah bueno Me gusta Ahí se complica Porque yo sí voy por Yo soy Tim Guardiola Yo voy a ir por el Manchester City Los italianos Evidentemente Pero ¿Sabes qué? Ahí pasa también Hay unos hinchas Yo en este caso Seré del otro equipo Qué raro El costumbre no sucede Tenemos mensajes Un abrazo Al doctor Marcelo Muriel Que está en sintonía De FB Radio 105.7 FM Qué gusto Grande doctor Ya no le voy a molestar Con que le saludan En todas las redes Al doctor Muriel Ya Ya no ya A ver ¿A qué se puede hacer? Buenas noches Chipi Cuente por interno Qué equipo Que está oyendo Para saltarme En el dial Y nunca mandar saludos En ese medio Dice Pero si usted Le sube Sus programas En YouTube A propósito Se estaba quejando El Viterio Que no le sube El doctor Muriel Estaba quejando Estaba quejando Estaba quejando No se ha reportado El amigo en mención No, no, no No se ha reportado A propósito ¿Hay juego El jueves o no? No ha dicho nada Vamos a preguntar En el chat Saludos Dan dice Buenas noches amigos Chipito El popular Lord Bessie Dice Qué bárbaro Lord Bessie El popular Lord Bessie Lord Bessie Y el cirato Hable serio Ni parece del pueblo Ja, ja, ja Con el don Yo no tenía problema Hasta que hace tres meses Que estuve en Ecuador Los amigos de mi hermano menor Me dicen Mucho gusto don No Y si ya me hicieron pensar Claro Pues te queda calambre al ojo Y eso que recién subí Al cuarto piso Le saluda Dan Desde New Jersey Vea Ya no Es que ¿Y qué mérito han hecho Para que le digan don? No, pero además del don Si pasa una cosa Es como el señora Eso que las mujeres Ya odian que le digan señora Una A usted no le ¿Usted tiene el lío Que le digan señora o no? Espérate Ah, no, bueno ¿Cómo me dicen? Te cuento La viola trae sus amigas Y de repente Hola ceñito Y yo No Eso que No, no, no Eso sí Prefiero diez veces Diez veces Bessie Le saco de la casa No Y la Y la viola Y la viola Ceñito Horrible Horrible Y la viola Y la viola ese rato Les dice Dile Cris A mi mami no le gusta Ay, ¿cómo está Cris? Y ahora sí puedes subirte en el carro Si no, no te llamo Obvio ¿Qué dicen señora A las amigas de su hija? ¿Qué prefiere que sea? ¿Señora o ceñito? Si hay una de las dos Claro, sí O señora o ceñito O doña Señora, pues mil veces Señora, claro Claro, pues No, pero igual no No quiero ningún Ceñito Yo con el señor no tengo problemas No, pues chévere Todo bien Gracias Claro Ahora, claro Ahora, mejor es cuando me dicen Mejor es cuando me dicen joven A mí A mí también Niña Cris En el mercado joven Listo Es mi le compra Yo a la marquita Es la señora que me ha cuidado de siempre para siempre Y hasta ahorita va a la casa Es niña Cris Claro, joven Artur a mí Qué linda Qué linda ¿Cómo no le voy a abrazar? Claro, Sir Artur suena mejor también Ahora, si quieren Claro, ya algún favor Sir Artur no queda nada más ¿Usted se acuerda del café con aroma de mujer? En la original Había el Sir Artur Había el Sir Artur Con razón me sonaba conocido Sir Artur Obvio, claro Que hablaba un poco así además El hombre nunca pudo hablar bien español Exactamente En los tres años de novela Nunca pudo decir algo bien español el hombre Me acuerdo Oiga, usted cuando va al mercado ¿Cómo le dicen? Amorcito Mi rey pues Mi rey Mi comandante Qué bárbaro Mi rey Mi amor Mi comandante en jefe Dicen que cuando el Artur va Le dicen amorcito Le pelo el huevo No, epa, no ¿Quién le manda eso? Vea Pues que si le dicen Le dicen Claro Qué bárbaro Se imagina una hada, ¿no? Venga mi reycito Venga mi chiquitico Venga Eso, mi comandante Jugo de alfalfa Le vamos a dar Para que crezca Ya es hora Nos dice Edgar Mejía Buenas noches Don Chipi Qué guapa Doña Cris Ja, 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 ja Atentamente Muchísimas gracias Me gustó lo de guapa Doña Cris No me importan Lo de guapa Lo he borrado Buenas noches Amigos de Parece Broma Una pregunta Ya el Fito Alcalde de Quito ¿Cómo le entrevistaría? Si fuese alcalde El Fito El cangrejero de oro No No Le tratarías de tú O de usted Ingeniero Señor alcalde Doctor No, yo no soy Yo soy doctor Doctor es usted Si el Fito Si un amigo mío Íntimo Llega a la alcaldía De usted Señor alcalde Señor alcalde Es otra cosa Cuando llegas a un A un título A un cargo A un cargo De elección popular Si Por más O sea Si estás en la intimidad Ahí en una reunión Con tu amigo Toma ve Claro Pero si hay dos personas más Señor ministro Señor Si el señor Siempre está bien Señor alcalde Señor alcalde En este caso Señor asambleísta Por más amigo que seas Si, si está bien Si está bien Es otra cosa Es otra historia Señor presidente Puede ser íntimo Parece broma Que el Fito Recién se entera Del tema De las dos estrellas negras De la camiseta de Barcelona Lo peor Es perder Contra el triquis moquis O sea No es que me enteré Ojo No es que me enteré Al amigo que escribe A otro que le voy a mutear Yo pensé que era chiste O sea Pensé que no era cierto Es que parece chiste Pero es amigo Claro Es más O sea Yo pensé No, yo sabía Pero no sabía que era real O sea Es que A veces La Entre la dirigencia Y la misma Los mismos periodistas Hinchas de Barcelona Han hecho Ciertas cosas Cosas que son reales Pero parecen Claro Son anécdotas En realidad Parece broma Pero Entre eso Entre el campeonato Entre el campeonato ¿Cómo era? De Sudamérica Entre la Copa Libertadores Moral Eso El campeón moral El campeón moral De la Libertadores Dijeron que fue el campeón ¿Qué campeón moral? Pero eso hasta Hasta los mismos hinchas A veces decían Vean Los brasileños Otro mensaje Y nos vamos a la pausa Tenemos varios Para leerlos después Polo Casame Nos dice Buenas noches amigos Liga ya era grande Antes del descenso Siendo hincha del Nacional Siempre fue el partido Bravo con Nacional Aún en las peores épocas De Liga Liga volvió del descenso Para ser campeones de América El quinto se fue al descenso Y está más cerca de jugar Campeonato de Campeones De la P de Ligas Barriales Motele por favor Elimínele Pero eso no es cierto Tiene razón en lo que dice Pero no sé por qué Al final tiene que meterle Al equipo de mis amores Motele Es lo que hay ¿Cómo es? Lo que hay dos minutos Es lo que hay Dos minutos No, no, no A él es el que le tienes que silenciar Dos minutos al Arturo Vamos Vamos a la pausa Les parece compañeros Lo que hay Por favor Señor Pontón ¿Qué le parece si le invito Un cafecito en el Purua Shopping? Por favor Chipi Vámonos Un cafecito Se le acepta ¿Quiere un sándwich de pollo? Un sándwichito O café y sándwich de pollo Café y sándwich Ya perfecto Ya que estamos Es hora de ir a comer Si hay algo más también Si hay algo Sí ¿Puede ser una cervecita? Por supuesto Eso no se pregunta Unas artesanales Pepa Delicioso Así que Esas dos y listo Perfecto Vamos al Purua Shopping Tu lugar de encuentro En el Valle Está espectacular Vive la experiencia del Purua Shopping En la Vía Altingo Avenida y la Ló Y calle de los Cisnes Ni cómo confundirte Porque es el mejor lugar Que encontrarás ahí En serio Es espectacular El Purua Shopping está Allá visita Todas las redes sociales Entérate Las grandes promociones De las tiendas Que hay en el Purua Shopping Centros de salud Centro odontológico Hay Puedes hacer compras En el Purua Shopping Puedes ir a una tienda De mascotas En fin Todo está en el Purua Shopping Todo el mejor punto De encuentro En el Valle Purua Shopping Vaya Vaya Dice Paul Reis Que conoce el Purua Shopping Bien Dice a mí me molesta Full que los mayores A mí me llamen de joven O en la oficina Me traten de doctor Nos dice Paul Reis Ah bueno No le gusta que le diga doctor Claro Doctor Doctor Es que Paul es abogado Pues en todos los abogados Se dicen doctores Mi doctor El gran amigo Will Corredor Mi doctor El flaco A Víctor Hugo Le dice Mi doy Mi doy Mi doy Mi doy Vamos La próxima 0995775442 Venimos Parece broma Pero es en serio FM Radio 101.7BN Weekend mehr P.A. Ol Axx Off the plas I take to smoke Down in London Down to go-go With the record selection And the mirror's affliction I'm a-dance An-dance 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 1.8BN On When there's no one else inside A-dance 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 An-dance An-dance JC For my love obviamente Dan-dance And I'm Dan-ging ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por tolerarnos, de aguantarnos, de por ahí reírse con nosotros. Escríbannos también, somos parte de ustedes, ya lo saben, nos encanta leerles. Si se mandan mensajes también, sepa eso sí, que si usted mandó un mensaje, más de treinta mil personas van a escuchar. Así que le digo... Y gracias a ustedes, estamos en el top cinco de los más escuchados. Tenga cuidado, así que por favor, cuide todo lo que diga, hay mucha gente que le escucha. Sí, pilas con ese detalle, sí, 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 es cierto. Bien. Cierto. Tenemos mensajes, parece broma. Somos programa deportivo. Solo somos. Creo o no. Somos programa de entretenimiento, variedad, enfocados en deporte. Eso es más o menos. El eje transversal es el fútbol. Si no habláramos de fútbol... Ya podríamos... Claro. Ahí sí ya. Si hablamos de otras cosas, pero es lo que más nos mueve. Claro que sí. Hoy, por ejemplo, hablamos del don y la doña. Claro. Hoy, por ejemplo. Claro. Pero entramos con todo lo de la subvenga y hablamos un poco de liga también. Oye, de hecho, habrá que hablar algo del mundial. Oigan, dice acá un amigo, por eso la crisis seguirá esperando años de años. Por lo de señora, que no le gusta que sea. No, no, creo que es por lo del censo. A lo del quito. Por lo del censo, creo. Por favor, otro, otro. Porque, mira, veo desde aquí. Oye, quiere que bloqueemos a todos. Solo van dos. No sea mal. Por los cien mensajes que están ahí. Sí, bueno, pero síganme leyendo para ver cuántos más. No se metan con el quito, si no, nos quedamos sin mensajes. Sin mensajes. Claro, sin mensajes. No, solo bloqueales de un día. Claro. Bueno, está bien. Dice Sebastián Sá, Pep Guardiola besó la medalla de plata que recibió luego de caer en la final de la Champions de la temporada 2020 de 2021, misma que fue disputada entre el City y el Chelsea. Eso es cierto, ¿no? Pep Guardiola besó. Son personas diferentes, algunas personas caen mejor una persona, las otras del otro. A mí los dos me caen muy bien, tengo que ser franco. Y también tengo que decir, pero que Pep me parece el mejor entrenador del mundo. Según Artur. Según Artur, exacto. Según Artur. A mí tampoco me simpatiza el Real Madrid, dice Sebastián Sá. De hecho, en España mis equipos favoritos son el Barça y el Athletic de Bilbao. Pero reconozco que el Madrid es el club que más jerarquía tiene a nivel mundial. Es verdad. No hay nada que hacer. ¿Sí? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. A propósito de eso, estaba escuchando un tema ahora, leí en un tuit de alguien que no es de acá, que decía que parece que a Messi han comprado sus derechos deportivos, lo compraría el, escuchen esto, el. El Inter de Miami. El Inter de Miami. El Beckham. Con, con. ¿Con qué, perdón? El Inter de Miami. Los del Inter Miami solitarios. ¿Solitarios? Claro, el Inter de Miami lo compraría, pero le daría a préstamo al Barcelona de España por dieciocho meses. Y así, el Barcelona no tendría el conflicto este del Fair Play Deportivo por el que no puede gastar X cantidad de dinero. Que le cambien, que le cambien ahí, como dicen, pelo a pelo con el Campana. Que vaya el Campana al Barcelona y el, y el. Y el Messi. Y el Messi, claro. Usted dice, más o menos. Para irle a ver a Miami a Messi. Claro. En todo caso, en esto que les está cosiendo, no sé, Chipi, si leíste algo de esto. La, la operación sería la siguiente. ¿Por qué el Barcelona no puede gastar una X cantidad de dinero? Lo leí, lo leí, pero cuente. Porque tiene muchas deudas. El Barcelona de España. Por Fair Play financiero no lo podrías. No podría escribir, no podría. No gaste más. No puedes gastar más porque tienes demasiadas deudas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la figura más o menos que se estaría cocinando? Es que el Inter de Miami, cuyo dueño es David Beckham, por supuesto, y además pasaría a ser uno de los dueños, Lionel Messi, porque le darían acciones a Messi para que vaya allá. ¿Qué es lo que harían? Bueno, dieciocho meses, es decir, una, dos temporadas serían esas, ¿no, Chipi? Dos temporadas. Dos temporadas. Dieciocho meses, calendario, son dos temporadas. Estaría entonces en el Barcelona de España en el dos mil veintitrés, veinticuatro. Que vaya de vecina de la Shakira. Oye, sería... De la Shakira. No me disgusta, no me disgusta la vuelta. De la Shakira. No me disgusta la vuelta, no sé qué les parece. Ya el Inter ya presentó la propuesta, veamos qué es lo que pasa. Claro, es que se está negociando todo, hay que ver cómo se hace, pero a mí me parecería atractivo verlo a Messi en el Barça y despedirse realmente del fútbol grande. Así, esto descartaría la posibilidad de irse por trescientos cincuenta millones a Arabia Saudita. Claro. Que también se hablaba mucho, ¿no? Que iba a jugar allá por trescientos cincuenta millones anuales y un tema de esos. Parece que con esto ya no se daría. Y Messi se retiraría al final del cuento después de dos años en Estados Unidos, en Miami. ¿Qué le parece? Bien, está. Mejor que se quede por acá. Que no se vaya al Gilal. Que no se vaya para allá. Que no se vaya para allá. Estoy de acuerdo. No se vaya para allá. Es que así me parece que es una buena solución, una buena propuesta. Y una linda forma de que Messi termine al final su carrera futbolística en la elite del deporte, en el equipo que tanto le dio y al equipo que él tanto dio también. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vea, me entrega el señor Bey los reportes de Sintonía de Parece Broma y tenemos que decirles que tenemos veintiocho mil personas en este momento escuchándonos. Veintiocho mil. En este momento. Guau, ahora me gusta. O sea, usted manda un audio a este programa. Veintiocho mil personas. Y le escuchan veintiocho mil personas. Es una locura. O sea, veintiocho mil. No que mando acá y me le entran nada. No, no, no. Usted manda un audio y está siendo escuchado por veintiocho mil personas. Oiga, importante. Importante, importantísima cantidad. Vea. Le decimos, así que cuide lo que dice, vea, por favor. Exacto. Cuide lo que dice. Vea, cuide lo que dice. A veces a nosotros se nos va, pero bueno, total aquí sí la gente sabe quién es cada uno. Exacto. En cambio, ya si usted manda ahí algo, no sabemos quién responda. Algo turbio. Claro, no sabemos quién responda lo que pueda decir. Tendrá cuidado. Sí, señor. Me gusta eso. Mañana, día del niño. ¿Qué se van a poner? A ver si mañana hay pizza aquí o algo. No sé. No sé si era niño. Pero digo ya, ya. Le dije. Usted debe una y usted dos. Tres pizzas tiene que haber aquí mañana. Verán. ¿Qué me está viendo cómo se me está quedando la camisa chiquita o qué? No, no. ¿Cuál es su problema? No le veo nada, vea. Que me está viendo que el botón ya mismo se me sale. Está punto de explotar ya, cómprase una talla más grande. A los años que me pongo esta camisa, ya me acordé hoy por qué no me ponía. La semana pasada le pasó a lo menos eso. Hoy no me acordé por qué no me ponía esta camisa. De hecho, el otro día le vi jugar con una, ¿cómo? No, una camiseta. Un busco pegada. Ya. Vea. Mal. Deje así. Claro. Póngase el busco encima. Yo le dije que yo tengo ahí. Póngase nomás una camiseta que le queme. Usted no tiene six pack, tiene one pack. Exacto. Eso. Como en reposo, vea. Qué barbaridad. Pero bueno, solito usted se... Es que me queda viendo la camisa ahí, no sé. No, no. Bueno, mañana es día del niño y es súper importante lo que dijo Arturo en este sentido. No tenemos que olvidarnos de este detalle. ¿Y por qué le hacemos acuerdo a usted, nuestro amigo oyente? Porque usted, aunque sea con un caramelito, tiene que llegar a su casa y darle a su guau, a su sobrino, a su hijo. Porque ellos están con toda la ilusión y aparte... No le regalen nada. Por eso el Arturo. Fechas solamente para gastar plata. Nada. Usted tiene dos guauas chiquitos. No le regalen. Nada les debe dar a los mocosos. Porque no les va a haber mañana, pues, pero eso es otra cosa. De ahí apenas el viernes. Fechas solamente hechas para gastar a despilfarrar del dinero. Claro. Verá lo que me dijo la viole hoy. Me dice, mami, ¿qué me vas a regalar mañana? Le digo, verás, hijita, y voy a ser súper sincera con tu dinero. A mí sí espero que me regalen algo, yo soy el niño de este programa. Una vez, después de que se mochan con lengua, ya se acabó el guau de un niño. Entonces, ya a dieciocho años ya de haber tenido novio, ya no molesten. O sea, la viole ya se ha mochado con lengua, Cris. Supongo que sí. ¿Qué, pa? Ya ha tenido dos novios, ya. Ya que no moleste, ya. Ya, sí, sí, ya, claro, ya se ha mochado. Se goza el pito, ¿eh? Se goza. Sacó los dos. Aquí no hay ni un guau. Por ejemplo, yo voy a traer regalos el próximo lunes por el Día del Niño. Ah, bien. Para Saturniño, grande, y para Saturniño, pequeño. Ok. Para Saturniño. Para Saturniño. Para Saturniño y para Saturniño. ¿A qué edad dejó de ser el niño Chipi? ¿A qué edad fue su primer beso con lengua? Yo siempre conservo el niño que llevo en mí. Lo que conserva es la idea viofinal, porque nada más. Yo quiero aterrizar esa conversación. ¿Qué es lo más bonito que yo hago como niño? ¿Qué? Jugar videojuegos, jugar fútbol. Eso sí es cierto. Con mucho info. Totalmente. Hay cosas de niño que ya no hago. Ya, ok. No. Yo hago... Con respeto a todas las veintiocho mil personas que nos escuchan. No les voy a contar lo que vi, pero solo les digo que ese niño me está perdiendo. La cara del Arturo. Yo siempre, yo siempre. Qué terrible idea. Oiga, a ver. Señor Chipilazo, ¿a qué edad fue su primer beso con lengua cuando perdió la inocencia de la niñez? Solo beso con lengua. Edad. Solo beso, beso. Y un mío fue tarde, le digo. Dieciséis de años. Quince, dieciséis años. Señor Pontón. Estoy rebobinando. Está rebobinando. Solo estoy pidiendo beso con lengua, nada más. Usted, señor Barriga. Quince años. Quince. Mi primer novio, quince. Catorce, ¿qué es usted? Sí, eso fue travieso, usted le digo. Yo, dieciséis, diecisiete. Dieciséis. No me fue tarde, diecisiete. Vealos, eso no se cree, señor Barriga. No, no, le prometo. Típico, vea, en todos los grupos de amigos hay el chiquito. Y el chiquito es el más. El más piquilloso, el más todo. El más piquilloso. El más piquilloso. El más piquilloso. Un fuerte abrazo al Iván Samaniego, un abrazote. Saludos, Iván. Muy, mucho. Feliz día de hoy. Fuerte abrazo. Dice Pablo. Pablo Ábalos dice, horrible también, es que vayas al mercado y te digan, ¿qué le doy, joven? Eso no me desagrada. No, tampoco. A mí tampoco. No pasa nada. Vea, por ejemplo, va un señor de setenta años, dicen, joven, feliz de sacar pecho. Pero, por supuesto. Claro, feliz, obvio. La señora que estaciona el carro, ¿cómo era que dijiste el otro día? ¿Cómo? La señora que estaciona el carro, métale hasta el fondo. No, no, ey. Sí, claro, sí. Métale hasta el fondo. Hasta que sienta. O sea, usted dice, ¿cómo no va a estar feliz? ¿Qué es eso? No, hasta que sienta, claro. Llega al mercado, llega al mercado, llega al mercado, llega al señor Barriga, le ofrecen una guatita y la guata es con granada. Oiga, qué bueno que es comer en el estadio una guata en el Atahualpa. No, no he comido nunca ahí, ¿no? No he comido nunca una guata en el Atahualpa. ¿Usted ha comido guata en el Atahualpa? Por supuesto. De hecho, es de los únicos lugares donde me gusta la guata. Yo también. Es que ha ido atrás de la vicepresidencia. Ese es el mejor lugar de guatas de ahí. Es comprobado atrás de la presidencia, vean. Eso es delicioso. ¿Qué es lo que más les gusta comer en el estadio? Empanada de morocho. Empanada de morocho. Yo también me quedo con empanada de morocho. ¿Qué dices? Empanada. ¿Es en serio? Yo creo que sí, las empanadas y es que yo sí me mando todo, vean. A mí me gustan los sándwiches de pernil. También, claro. El otro día le hice probar a nuestro sigo el sándwich de pernil de la madrina en el estadio. Y ahí sí dijo, ¿está bien o no? Es que ese es distinto. Ah, eso le falta. No es sándwich sabor a pernil, como suele decir el señor. Le falta proteína, nos dice. Los que traen paredes. Los que traen paredes. A mí me tocó bueno el que trajo paredes. Creo que al señor Ben justo le coincidió. Es que paredes y el ascensor ahí, abre la funda. Abre la funda exacta. Para sacar las lonjas. Claro, las lenguas. Las lengüetas. Y se pasa a su sándwich. Se come tres lonjas él solo en el que... Eso, claro. No, Chibi, ese sándwich no cojas. Y vean, pum. Tienes. Terrible. Yo los sándwiches de pernil. Sándwiches de pernil. Es que son ricos, o sea, pero... Yo me quedo con la empanada. Por ejemplo, para irnos a Liga Libertad. En el Estadio de Liga no hay guata, por ejemplo. Difícil. No, en el Estadio de Liga no hay... Ni las generales. Hay papas con fritada, pero afuera. Afuera, afuera. Y son muy buenas, muy buenas. Sí, buenas. En el Estadio de Liga hay empanadas de morocho. Es así. Eso sí hay. No puede faltar. Hay sándwiches. No puede faltar. Hay pollito. Sí, hay... Oiga, las alitas después en el Estadio de la Liga valen menos que en el... ¿En serio? Sí, en serio. Pero y vuelan, te digo, también estas alas. Dato importante para la próxima vez. Yo la placeré y ya no había. Veinte por diez dólares. No. ¿En serio? Oiga, para clavarse veinte... Qué ricas son. Este año me han invitado varios amigos a sus suites. Y entre ellos Pepe Ávila. Le envío un abrazo a Pepe Ávila si nos está escuchando. Ahí compré para llevar a la suite de Pepe Ávila veinte alas. Vea. Diez alas. Valió la pena. Veinte. Bien. Y son buenas. Y son picantosas, ¿no? Son buenas. ¿Verdad? Sí, sí, sí. De lo mejorcito que hay. Son súper ricas. ¿Qué no puede faltar cuando se va al estadio? Ah, esa mesa cervecita. Una cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no bebe. Ay, te complicaste, ¿no? A ver, si no bebes... Para mí los helados no pueden faltar. Eh, exactamente. Así ya iban. Yo no como helados. Los helados que se te pegan la lengua en el estadio. Justo por eso. Justo por eso. Medio labio se le iba a uno. Después del helado ensangrentado. Es que primero no. Que procedera... Parece yaguarlocro. Literal, yo así. No, no. Tan pegada la lengua me ardía. Luego no. Primero es el escupitajo. No. Tiene que llenar de saliva la lengua. Y ahí... Qué desagradable. No, pero es que es la verdad. No sé si escupir, ¿no? Pero viene de saliva la lengua, la puntita y clac. Ahí como le gusta. No sé, no puedo. O sea, te voy a ir lubricado. Si no se pega... Si no se pega, es un poco carrasposo. Bueno, pero me gustan sus consejos para la próxima. Lo voy a intentar. Inténtenle, inténtenle, Cris, ¿verdad? No va a pasar nada. Dicen, no nos bloqueará todos, Cris, nos dice. No, ya me decidí desbloquearles. Vea, están yendo del mercado de acá, al de Iñequito, con el señor Barriga, para ver cómo le reciben la señora de los jugos. Oh, es mi pana. Aquí, qué buen hornado. Es mi pana. Bueno, es. Aquí es el... Ellos quedaron segundos en el mundial del hornado. Pese a que a mí el hornado que más me gusta es el hornado pastoso, el de por aquí está mi mano. Bueno, es súper bueno. Bueno, lo que queremos es ver qué le dice. Venga, le doy un jugo de alfalfa con huevo de codorniz. Puede ser, ¿no? Algo ahí a ver qué le dice. Ya quedo con eso, vea. Capaz que le responde, pero el huevo de codorniz está... O el jugo de borojó, vea. A su imaginación. No, ese sí, ese sí, trato de esquivar. Eso estuvo peor, ve. Prefiero esquivar, claro. Sí, no, no. Eso es jugo, esquivo. Mejor me hago el... El loco. Claro, muevo la cintura. Porque a esa hora, además, yo suelo ir en la mañana. Luego el día es difícil manejarlo, ¿no? Después. Con el borojó. Con el clara. Con con... Y así sin eso es difícil. Con huevo y malta. Exacto. Y así sin eso a veces es difícil. O cerveza negra. Levantarse del asiento. La cerveza cusqueña negra. Ah, vea, es cierto que se le ponen, ¿no? Claro. Pone malta. Pero también, verdaderamente. Malta, malta. Malta o cerveza negra. A mí me gusta el jugo de alfalfa. Porque, digo, eso sí engorda mucho también. O sea, y es muy pesado. No va a ir siempre. Eso, hay gente que se toma eso y además un desayuno. Claro. Porque en ese jugo ya hay suficiente para desayunar. Oigan, no. Y hay hasta proteína. Jorge, bueno. No sé, no creo que lo está escuchando, me está preguntando de otras cosas, pero le voy a revelar en interno. Por favor. Oiga, Juan Pablo nos dice, esas veintiocho personas que le escuchan podrían ser. Veintiocho mil. Veintiocho mil personas que le escuchan podrían ser el doble si consideran el número de personas que van en cada auto. ¿Cierto, no? Ah, oiga. Es personas en los autos y personas en hogares. Claro. O sea, podrían ser más de cincuenta mil. Claro. Qué bárbaro. Lo único que estamos tomando en cuenta es cuántos dispositivos se encienden, claro. Por eso es que pasa lleno el tag and roll. El pura shopping. Obvio. Obvio. Exacto. Cafetería Siria. Suzuki la rompe. Es aquí. Somos la mejor opción para publicitar. La tintorería, qué bárbaro, cómo lava. No se abastecen. Me decía el otro día el Mauri, el CEO de la tintorería, el principal, como dice el chip. Vea, la gente había venido desde que empezamos con la publicidad. Con las promociones y cosas, sí. Vea, ha venido muchísimo. Ha funcionado. Qué bien. Sí, qué bueno. Nos alegra. Nos alegra inmensamente. Excelente. Así que vea, pautar en este programa tiene resultados. Le va a funcionar. Tiene resultados. Le va a funcionar. Siempre. Siempre. Así que ven. Venga para acá. Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Venga mi bonito, venga mi rey, venga a pautar. Eso. Dice Orlando, amigos, feo es saber que los amigos de mi papá antes me decía mi hijo vaya a jugar por allá. Ahora ellos me dicen mi hijo venga, venga, pégase un traguito. ¿Cómo está tu papá? Venga. Así uno ya es viejo. Está comprando una media. Una mediocre. Claro. Oiga, nos vamos. Víctor, último mensaje. A ver, último. Los controles en la final de la Europa League, denúncianos del chiringuito, nos manda un video más largo que. A ver, pero qué dirá. En el estadio del Independiente hay alitas recontra picantes, deberían vender con el combo de cerveza y los que le seguimos también por la app desde Ambato, exacto. Sí, todo eso suma. ¿Cuántos más nos siguen desde la app? Este programa, vea. Todo eso suma. Y todos los programas de FB Radio porque hemos recibido los reportes de sintonía. FB Deportes en la mañana tiene un gran promedio y estamos muy contentos por aquí. Estamos metidos en la discusión, señoras y señores. Eso nos gusta. FB Deportes en las mañanas, las noticias de FB Radio espectacular con Bayron Galarza, con Fernando Bale, con todo el equipo que está detrás, Anita, Oscar Fernando, el doctor Párraga, Pancho Guevara. El despertador, no te olvides. El despertador de FB Radio al aire y su nueva incorporación dejarán de estar buitreando a los compañeros, por Dios. No estarán ahí de lagartos. Calmarase. Felicitaciones a Aurelio, felicitaciones a Fer Estrada, Santi Vivanco, ahora Yaddy Morales que está en el programa, Radiofonía, en las cuatro de la tarde, Michael Marina, excelente. Cañita. Cañita. Cañitas por ciente. Cañita. Por favor, cómo no. Bien, felicitaciones, espectacular, Cañitas por ciente. Por supuesto, al mejor programa. Y por supuesto, espéreme, porque voy a poner una canción, una canción espectacular. Épica, algo épico. Una canción épica. Como diría mi gimnasio, algo épico. Para hablar de este programa, porque este programa es definitivamente fuera de nivel. Eso. Uy, uy, uy. Nuestra canción, pues. Ahí está. Vea, qué barro, si fuese el rating por los mensajes que decidimos, señor Barriga. No, y hace rato. Ni los vallenatos de la Radio América. Ni la con la otra. ¿Qué sabe la que se ve el huir de los vallenatos? Esa es esa misma. Gol, gol, gol. Nada, nadie. La radio de la policía. Nadie, nadie. Radio vichía. Así que vea, parece broma. El campeón de tu corazón. La mano olímpica. Gracias, totales. Nos vamos, vea. Nos vamos. Ahora sí, ya. Tengo un montón de cosas que hacer, vea, ya. Tengo que... Abrazo gigante a todos nuestros amigos oyentes. Y gracias a nuestros auspicientes. Sí, nos vamos. Gracias a la tintorería. Recuerden, vayan a la tintorería en la Chilis N-4228. Y Marsella ha sentido su norte media cuadra antes de llegar a la Tomás de Berlanga. El teléfono de la tintorería, 6011-689. Gonzalo Peña dice, excelente programa. Felicitaciones a todos. Gracias, Gonzalo. En el TAC and ROL, ya sabes, el miércoles, Chilaquiles, con el 40% de hoy. Qué rico. Y los niños, toda la semana, vea. Terminan la comida, obviamente les dan su juguete, su cosa. Qué lindo. Y les regalan una paleta en el TAC and ROL, en sus tres locales. En la República del Salvador y Suecia, Diego de Almagro y Wimper, y en el Valle Diagonal al Dalt Cross, ahí está el TAC and ROL. En minutos estoy en el TAC and ROL, atentos haters. No les voy a decir en cuál para que vayan a buscarme en los tres. Y este fin de semana, sé parte del Vitara Season en Suzuki Stores y obtén beneficios exclusivos. Encuentra tu Suzuki Vitara desde 24,990 y págalo desde agosto. Además, recibe asistencia vial gratis por un año. Te esperamos en el Vitara Season en todos los Suzuki Stores. Suzuki, The Next Level. Vamos, señores. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Ve, ahí están los campeones de tu corazón. Parece broma, no te vayas a olvidar. Mañana tenemos una cita más a partir de las dieciocho horas treinta. Les esperamos, un abrazo. No te vayas a olvidar de este, tu programa preferido. Buenas tardes, un abrazo. Esto fue Parece Broma. Gracias por estar con nosotros. Parece Broma. Los temas serios del día, tratados con un estilo propio y ameno. Parece Broma, pero es en serio. Nos reencontramos en nuestra próxima edición para disfrutar juntos de Grandes Momentos. Gracias. Gracias. Gracias.